Su nieto la dejó abandonada en la calle, pero Dios no la desamparó. Mira lo que logró esta abuelita. Rosa era una anciana que vivía en compañía de su ama de llaves. Casi nunca recibía visitas de sus familiares, pero un día, su nieto la llamó para invitarla a cenar. Ella se emocionó mucho por la invitación. Se arregló con sus mejores ropas y accesorios y salió al encuentro de su nieto, quien la fue a buscar en su auto. Le preguntó para dónde iban y él simplemente le dijo que la llevaría a un lugar sorpresa. Finalmente, llegaron a un restaurante muy bonito. Ella pidió un pastel de limón y él un vaso de agua. Después de un rato, su nieto sacó un documento que ella debía firmar. Para otorgarle una tarjeta de crédito en el banco. Ella confiaba mucho en su nieto y firmó sin preguntar nada más. Luego, su nieto le dijo que se iría a hacer una llamada. Así que ella se quedó esperando pacientemente a que volviera. Pasaron alrededor de ocho horas y su nieto nunca volvió. Uno de los meseros que estaba por cerrar el local le dijo que tenía que irse, pero ella insistía que su nieto la buscaría pronto. Pasaron un par de horas más y el mesero, de nombre Ismael, le dijo que mejor se fuera con él a su casa porque nadie parecía venir por ella. A Rosa no le quedó otra opción que aceptar. Comprendía que su nieto la había engañado. Cuando llegó a la casa de Ismael, conoció a su esposa, Carmen, una mujer muy dulce que estaba preocupada porque justo esa mañana había perdido su trabajo. Rosa les agradeció a los dos por haberla recibido en su casa y al día siguiente le dijo a Carmen que le tenía una idea. Salieron al mercado y compraron muchas piñas y frutas. Cuando llegaron de nuevo al hogar de Ismael, Rosa empezó a cocinar y tardó varias horas. Carmen estaba ansiosa por saber qué estaba haciendo. Y cuando finalmente estuvo lista, Rosa le dijo que mañana venderían jalea de frutas en la calle para que tuviese su nueva fuente de dinero. Así hicieron y la venta de las jaleas fue todo un éxito. Siguieron con ello por un par de meses más porque obtenían más dinero que con el trabajo de Ismael. Un cocinero famoso pasó por el puesto improvisado de Carmen y Rosa y probó sus deliciosas jaleas. Les gustó tanto que le propuso empezar una mini empresa donde venderían sus delicias y él les pagaría todos los utensilios y la tienda. Rosa y Carmen aceptaron. Un mes después empezaron con su proyecto, el cual fue un éxito inmediato e incluso aparecieron en las noticias de todo el país. Ahí el hijo de Rosa la vio y se alivió porque llevaba mucho tiempo buscándola. Cuando la fue a ver en la tienda, Rosa le contó el engaño por el que la había hecho pasar su nieto y él no lo podía creer. Ambos lo buscaron y lo demandaron por fraude. No le quedó otra opción más que ir a prisión y pagarle a su abuelita todo el dinero que le había robado cuando ella firmó el documento que él le dio. Después de eso, Rosa, Carmen e Ismael continuaron viviendo juntos muy felices, vendiendo y volviéndose cada vez más famosos gracias a las jaleas de la abuelita. Recuerda siempre que las personas mayores, aunque se vean indefensas, no podemos aprovecharnos de sus años. Ellos merecen respeto y lo más justo es que los tratemos tal y como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando tuviésemos sus edades. Gracias por tu tiempo y recuerda, somos Historias de Reflexión.